Es la cultura cubana uno de los sectores que encara mayores desafíos en los escenarios que vive hoy la nación. Contribuir desde la escena a transformar la política cultural que atraviesa el país y que cada cual utilice su manifestación para expresar el apoyo a un sistema que es atacado en un ciberespacio cada vez más complejo es el llamado a quienes integran la vanguardia artística en Cumanayagua. En estos tiempos es muy importante el hecho de que se escuche a los artistas y más con todas las situaciones que ha habido en nuestro país justamente con algunos artistas, con algunos dramaturgos, intelectuales en general y yo creo que en este momento es importante estar cerca de ellos sobre todo de la vanguardia artística revolucionaria de los que están comprometidos realmente con nuestro proceso aunque hay que escucharlos a todos. Para nada es ajeno el pensamiento que mueve a los intelectuales del arte escucharlos y participar en sus reuniones se hace necesario en un contexto donde la cultura y la sociedad juegan un papel determinante. Nosotros tenemos en Teatro de los Elementos una ruta turística que ya cuando se ponga en práctica, que ya estamos preparándonos para ello pues por supuesto que va a ser una contribución económica también es decir ya no solo desde el punto de vista estético sino que también económica como lo estábamos haciendo antes de la pandemia se abren los espacios, la gente está muy necesitada de ver al otro, de escucharlo la gente está muy necesitada de algo que les llegue al alma y yo creo que los artistas pueden contribuir mucho en eso en esa formación, en crear una sensibilidad, una espiritualidad y ahí va a estar nuestro aporte creo esencialmente. Ver la vanguardia artística como reflejo de su tiempo debe constituir punto de partida para que la fusión que hoy necesita el país entre cultura y artistas contribuya a utilizar el arte como herramienta necesaria en los momentos actuales. Guillermo Martínez López, Notisur.